hola buenos días en serio neta no es posible llevo una hora una hora queriendo llegar al periférico y no podemos llegar al periférico y ahorita quiero entrar al segundo piso y hay un cuate un pendejo que está ahí parado me perdone perdón mi francés pero hay un cuate ahí parado deteniendo toda la entrada o sea la fila de carros y todo y yo no sé qué hacer y la policía o se descompuso no 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 sé no sé pero híjoles que digo y también aprovecho para avisarles que seguramente más bien no voy a llegar a los primeros minutos de de sale el sol en cuanto vaya se abrió la pinche pluma perdón la pluma disculpe usted mi italiano ah pero o era un tarado o era la pluma o era ser el sereno yo yo no entiendo o sea uf 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 casi nos choca este cuate casi casi nos choca miren aquí como vamos ahí allá ya no 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 o sea es del momento en que don césar iba a a pasarse bajo la la pluma esta y no es que no tuviéramos saldo, si tenemos saldo y vean como viene el segundo piso no, 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 es una locura eso, o sea y es la de paga yo no sé, bueno voy a dejar de quejarme vamos voy a llegar tarde desafortunadamente pero pero vamos a llegar, por el favor de Dios y este parado cuando habían visto el segundo piso del periférico así, a vuelta de rueda voy a poner una solución que tal un tercer piso oh ya es la solución que se necesita un tercer piso o salí en la madrugada o que me cambie al edificio que está junto a imagen, verdad porque en serio no es de loco la solución oigan este como están Rachel Villagómez te mando un besito hermano hasta Chicago Illinois buenos días tranquilo si va a llegar dice Tisha Alberto que entrando en las compras cuáles compras no tenemos ni dinero bueno yo no tengo dinero para andar de compras y este bueno en fin este ahorita ojalá tendrá que usar el helicóptero don Gustavo este pues apenas me alcanza para la gasolina del carro o sea que utiliza el helicóptero figúrese oiga y y cómo va cómo va su día cómo va todo qué tal el impostor este el mequetrefe de o cómo se diga el payasete este de Manuel José el Brian Farnier con lo que salió si vio lo que pasamos ayer de primera mano ¿no? que el cuate no quiere darle pensión a su hijo porque dice que él no gana tanto como ganaba su padre José José no es tu papá o sea ya está claro no es tu papá a ver es como si Angélica Vale invita muy bien a Thalía pero les tengo una noticia Angélica Vale no es hija de Thalía Angélica Vale fíjense que declaración tan fuerte Angélica Vale no es hija de Thalía está este Rogelio Ramos de Saltillo Coahuila México imita muy bien a Juan Gabriel aquí les va la noticia no es hijo de Juan Gabriel quien más eh el JJ el JJ imita muy bien a Rigo Tobar no es hijo de Rigo Tobar Gilberto Glez imita muy bien a a pues a todos no es hijo de ellos este cuate Brian Farnier ahí les va lo más cabrón no es hijo de José José solo él se dice que es hijo de José José entonces va con la con otra chamaca la la Sarita la Sarita Sosa allá a Miami y este la Sarita Mano le dice pues Mano que por hermano no es su hermano pero en fin Mano por Manuel no es Manuel tampoco se llama Brian porque no dice Bra o Fa de Farnier pero bueno y este y no que en serio neta que tipo eh oigan y otra cosa viene más broncas entre el exdiputado o sea ya saben quién el exdiputado y este y y Natalia el sutil porque la bronca es con el exdiputado o sea no con el hijo porque este ahora pretende sacar papeles de que ellos pagaron el alumbramiento de la niña que pagaron un millón de pesos a chinga y en Rochester no un millón de pesos por un alumbramiento también también tengo los documentos ya se los presentaré en su momento oigan y y yo yo no sé si ando lavaba o que me pasa pero cuando se arma tuya mía te la presto acaríciala estoy hablando de una entrevista eh con este cuate con Edwin Lula que me cae muy bien además de Canta Poca Madre y con su esposa con Kimberly este me ha ido a mi camerino y yo y se armó la de Dios es padre ahí en imagen televisión porque esta chava pues no no quería decir porque se chingó la propina ¿no? miren si uno va a comer a un restaurante y el servicio es bueno y demás hay que dejar que haya jodidón jodidón fregadón déjale el 10% yo procuro dejar el 15% si fue extraordinario déjale el 20% vivos en un país buena onda en Estados Unidos te clava la pinche propina quieras o no quieras por ejemplo también tengo que decir esto en Acapulco se remanchan en los antros los mensajes quieren comer el 25% de propina pues tampoco o sea pero el 25% de propina miren nomás que hermosura el tráfico miren vean nomás aquí segundo piso periférico parado hermosura y este pero la cosa es que va a entrar a ricas y famosas latinas que ni son ricas ni son famosas pero a ver les voy a contar algo yo creo que es un problema porque ya ven que Edwin tuvo que ir ahí a decirle mi amor ya ven salte yo te amo y te estamos esperando en la casa porque aparentemente como que algo rarito pasó ahí o sea yo no voy a hablar de una señora casada pero algo habrá sucedido ahí y ahora en ricas y famosas latina es bienvenidas para que se rompan la madre o sea se agarran a golpes pero está todo guionado Rosy Rivera la hermana de Jenny por eso se salió de ahí porque ahora te tienes que madrear con New York oye pero ¿por qué con New York? te tienes que agarrar chingadas o sea ¿por qué? porque así está el guion y ahora tienes que pegarle a Cici Fleita pero así está por eso te estamos pagando para que te agarres y luego ni son sus casas les prestan las casas como para que sean muy ricas y muy famosas porque muchas de ellas no son ricas ni famosas yo creo que aquí va a sufrir mucho Edwin y Vicente Fernández Junior también va a sufrir mucho porque la novia de Vicente que dicen es multimillonaria o millonaria si son millonarias ¿para qué madres están entrando ahí? yo lo entiendo si no te alcanza para la renta y demás o sea pues como mucha gente pues le entras ¿no? pero si no tienes ningún tipo de bronca de esa naturaleza más que la bronca del o sea en C no quiero justificarme porque mañana tengo que salir más temprano pero pero vean como está el tráfico faltan servicios para las 9 de la mañana bueno este ¿en qué vamos? ¿para qué se meten? quieren ser famosas yo creo ahora les tengo una noticia ese programa no más pasa en Estados Unidos si quieren ser famosas en México Pellation Time para que en México no salen ahora o a lo mejor ahora con la onda de TV Azteca con Estrella TV allá pues a lo mejor lo pasan aquí en México ¿no? contenido de gran de gran este envergadura figúrense ustedes oigan por cierto ya se va a estrenar el 14 la la serie de El Rey de la de Netflix que hizo Jaimito Camil me parece que está buena la serie habrá que verla la la fotografía y demás muy padre muy muy padre estaremos estaremos muy pendientes de de la serie hoy es jueves hoy tengo un minuto cambio mi destino bien padre la tarde noche no les puedo adelantar de quién es todavía porque ustedes saben que del plato a la boca se cae la sopa no quiero adelantarles pero es una estrella este cuate ok y este sábado va a pasar el minuto que cambió mi destino con Toño Mauri a través de imagen televisión a las 9 de la noche está padrísimo miren ya soy un viejo lobo yo en esto ya tengo soy un veterano tengo el colmillo largo retorcido y pocas veces lloro pues llore con esta entrevista vean el tráfico vean por favor el tráfico si alguien me puede explicar qué pasó hoy en México se los voy a agradecer mucho este pues me van a hacer un chingo de carros yo creo y todo el mundo sale a trabajar pues hay que salir más temprano caramba qué pena oye oye este qué me quedé de lo que está hablando de ah de Toño Maury llore llore con esa entrevista está bien padre y ahorita este ya en 3 minutos está arrancando sale el sol pájaros en el alambre con Ana María Alvarado mi Alex está toda madre el gordito un carregue está bien chistoso yo a navegaviestro un servidor en cuanto llegue y definitivamente somos el programa con el team de espectáculos más profesional que no conozco otro no conozco a nadie que tenga un equipo de espectáculos tan fuerte como como el que formamos nosotros y y opiniones muy diferentes casi nunca coincidimos Joan y yo Ana María y yo Caf y yo está bien de eso se trata ¿no? de eso dice Lorena García pasó que compraron más carros pues sí puede ser ¿verdad? tiene usted razón Miriam Cocher Michelle Villagómez gusto en verte y saludarte aquí gracias amiga te mando un abrazo el periodista de las exclusivas gracias saludos desde Guanajuato dice Fernando Fernanda Venegas hola Fer que gusto saludarte buen inicio de mi de mes bendiciones desde Houston oigan estamos arrancando el noveno mes del año el mes de septiembre el mes patrio este ya a partir del quince de septiembre a la se acabó el año eh Esperanza Marta Ortiz saludos desde Cuernavaca que sea tan chida se te ven las raíces blancas si ya hay que pintarse el pelo a ver si este fin de semana me lo pinto bien y por acá salen las canas también pero ya este ya y aquí ya tengo raíces blancas gracias Alberto Maqueda el periodista el mejor periodista de espectáculos gracias amigo te mando ni son ricas ni famosas dice Alberto Maqueda eh Raúl Alejandro chinga tu puta mano chinga tú la tuya fíjate o sea como por qué como por qué se mete un cuate a un chat a mentarme la madre pues chinga tú la tuya punto o sea no yo ya a mí ya me ya me cansó esta bola de 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 gente que se mete a mentar la madre este Pepe Raúl estás en este momento bloqueado Raúl Alejandro bloqueado confirma confirma no porque voy a soportar que un güey que ni conozco entre a mi transmisión me miente la madre salud desde Ecuador siempre te veo Gustavo me gusta mucho los talentos y artistas de México si tenemos acá algunos buenos y algunos muy buenos y algunos muy malos bueno oigan este ya me voy creo que no voy a ir a tantar son las 9 con 1 voy a ir a como 5 minutos Villanay Monroy no más comentarios del Mequetrefe del imitador dejen de darle publicidad cada día hablar más de él por favor tiene usted razón tiene usted razón ese cuate debe estar en algún barecito imitando a José José les mando un beso sintonice en imagen televisión y a las 10 de la mañana primero Dios o sea vean como está este asunto parado no 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 ni el ni el este y a las 10 de la mañana mi compañera Jessica Gil Porras que ya acaba de salir de la COVID y un servidor estaremos en en Facebook y en Youtube en Gustavo Adolfo Infante ¿ya vean este carrito? está bien chido este carrito miren 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 que carrito es este es como una motito ¿no? no no es como una motito si no a ver fuera un smart pero más pequeño es más chiquito que un smart déjenme bajar el video está bien padre ya ya lo dejo de ganar porque el señor me va a decir este cuate me va a querer secuestrar ¿no? ya ven que va aquí en México desafortunadamente así están las así están las cosas a pánico pero estaba estaba padre el carrito creo que es como para dos personas nada más yo no sé si con eso se puede meter en uno en una vialidad rápida en un freeway o se puede meter bueno en el periférico pues en el circuito eh eh interior miren se lo ven aquí va está padrísimo ¿no? el carrito está padrísimo como para es una persona no es para una persona me está diciendo aquí don César saludos don César saludos buen día don César y que más favor mi chofer de mi chofer y mi compañero de 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 acompañarme bueno señoras señores este y a las 10 de la mañana nos encontramos ¿no? y a las 3 de la tarde de de primera mano y les decía hoy hoy ando muy contento muy feliz es un gran día eh este jueves no hay ningún ningún motivo ningún motivo para estar cabizbajo más que el pinche tráfico eso sí a nadie a nadie lo pone buen humor el trazo les mando un beso que tengan un extraordinario jueves ay por cierto hoy es el cumpleaños de origen le mando un beso y un abrazo a mi amigo Pepillo un abrazo cariñoso querido buen día bye